El presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó que vaya a proponer cambios a la constitución del país a fin de extender su mandato, que vence en 2024. El pasado 15 de enero, el mandatario propuso reformas constitucionales que incrementarían las atribuciones del primer ministro y ambas cámaras del parlamento, integrado por la Duma de Estado y el Consejo de la Federación. Poco después, el entonces jefe de gobierno, Dmitry Mevdeved, renunció al cargo, hechos interpretados como maniobras para que Putin aumente su influencia tras 2024. Pero este martes Putin descartó esa visión, incluyendo la extensión de su mandato, y explicó por qué propuso el voto nacional y subrayó que la voluntad popular debe ser el último factor en la elaboración de decisiones. De acuerdo al proceso legislativo ruso, el pasado 23 de enero la Duma de Estado, Cámara Baja Parlamentaria, hizo la primera lectura de la propuesta de reformas y la segunda lectura se reprogramó del 11 de febrero a fines del mismo mes. Las reformas deberán ser sometidas al voto nacional a que el mandatario se refirió este martes en reunión con pobladores de Cherepovets, una ciudad de la región del Volga.